Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Ferrueda. El día de hoy me encuentro en la UNAM, en la Jornada de Bienestar Animal 2018, que es un evento que se organiza dos veces al año por la Facultad de Veterinaria de esta universidad. Y bueno, lo que hay aquí es que se instalan clínicas móviles donde se ofrecen servicios de vacunación, esterilización y desparasitación de las mascotas totalmente gratuitos. Y además, ahí están donde vas a poder obtener información si quieres adoptar a algún perrito y igual te puedes enterar de tips sobre cuidado y entrenamiento de tu mascota. Así que vente, vamos a ver cómo está la feria. Bueno, seguimos en esta feria. Estoy con Adrián. ¿Cómo estás, Adrián? Muy bien, muchas gracias. Bueno, y platícanos así a grandes rasgos de qué se trata, dónde surge la idea, qué actividades hay. Y bueno, vemos que hay muchísima aceptación, hay mucha gente. Así es. Bueno, este evento es la Jornada de Salud Animal y de Bienestar Animal, que organiza la Facultad de Veterinaria e Isotecnia de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y precisamente nuestro hospital, que es parte de la red o de la cadena de hospitales, que es el Hospital Unam Banfield, también está participando junto con además muchas empresas comerciales que también vienen a aportar a este evento. ¿Y cómo has visto la aceptación? Bueno, me contabas que del año pasado a este hubo muchísima más gente. ¿Tú cómo lo ves? Sí, hay mucha más gente. La verdad es que yo creo que cada vez se difunde más la tenencia responsable, el amor y el cuidado por las mascotas. Entonces creo que esto también es un reflejo de que cada vez somos más conscientes como sociedad de que las mascotas son parte de la familia, que necesitan cuidados y que hay que estar pendientes de ellos. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es San Guzmán, yo soy directora de Concientizando por un Mundo Mejor. Somos una asociación civil la cual ha rehabilitado animales por maltrato extremo o por atropellamiento. Básicamente lo que hemos estado haciendo es trabajar con hospitales privados como es el Centro Veterinario México. Digo, ahorita en la actualidad realmente ya no hacemos tantos rescates, necesitamos sacar los animales que tenemos ya pendientes de adopción, que han sido aparte un trabajo muy arduo. Bueno, pues los perros como podrán ver, pues son perros sociables, muy dulces y que pues están esperando una oportunidad. Nada más que son talla grande y yo creo que por eso han tardado en ser adoptados. Bueno, pues esta es una probadita de lo que la feria se trató. Como ya vieron, hay muchísima gente, muchísima afluencia, está hasta la música en vivo para que vengan, se divierten. Si no, vienen a pasear a sus perritos y pues bueno, invitarlos a que concienticen, ¿no? Nos vemos a la próxima. Bye. Ya no te quiero, no, que puedo estar sin ti, amor, que puedo estar sin ti, amor.